Venga banda, venga, vamos a empezar Empieza alto, 8x8 con objetos Esto es doble tiempo brogas Se la da 2 en 3, 2, 1 Tiempo Claro que tengo una trampa Ya que llene la santa Cuando has visto un puto Ferrari con estampa No puede ganarme ni sin más Pa' decebir raperos y yo vengo seguro que puedo ya detonar Este rapero es un carro que viene a una máxima velocidad Si lo siento mi hermano no estoy respetando el puto paso peatonal Pero yo supero el límite de velocidad Sabes que tengo toda la habilidad pa' clavarla Ya sabes que tengo la mente la agilidad Tengo todo el talento Claro que vengo yo soy más talento Este puto se va a estrellar directo contra el pavimento Está gritando no puede ganarme yo estoy rapeando Este rapero no puede ganarme cada que yo vengo le estoy rapeando Quieres joderme el rapero cada que yo vengo seguro le vengo igualando Lo siento rapeas muy rápido pero a mi el pata ya no me estás alcanzando Y ni siquiera me dijo nada este camarada Sabes que yo tengo la camada de todos mis amigos Y tu solamente vienes con pelea de almohadas ¡Oh! Ni siquiera me la aguantas Este cabrón a mi ni siquiera ya me espanta No se espanta rape pero neta que este entra no puede ganarme el rapero Cada que yo vengo tu sabes se va en la primera Ponen del coche y tu no eres una fiera Te vas muy rápido en coche a la almohada con darle las penas ¡Oh! Este vato me habla del Junkie Solamente le digo que vengo sonando fluidez como si fuera el Johnny Claro que no soy ningún Junkie Solamente te vas a ir para tu casa en Pochimovil Pochimovil no eres mercenario No es mi Junkie este tipo dentro de un escenario Que cree un Junkie este Rapper andando por mi barrio Y yo estoy en un coche solo conduciendo temerario ¡Oh! Pero sabes que este pendejo lo dejo en manojo Solamente te digo que la pinche laguna con los lagastos yo te arrojo ¡Oh! Mira que vengo con la rima pa' que ya se espanta Cabrón somos la banda del carro rojo ¡Oh! Que de Gonzalo lo pone que fluya Cada que viene este tipo no puede ganar Que te ponga un hermano le gano a la tuya Este rapero no gana tu sabes mi hermano la tenida grulla Tú eres el rojo brother y yo en la patrulla ¡Oh! ¡Oh! Un aplauso para los dos de buena batalla ¡Oh! ¡Oh! Venga banda que es un batallón ¡Yo! 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 ¡Realmente! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡This no es participating! la puta 2 5 ¿En serio? Refecida y aparte eres un tonto Dentro de la movida de seguro te corrompo Te veo la cara y la verdad que eres muy tonto Y con esta barba de judío yo me considero un horno Esteban 2 se pone caliento ya viendo porno No termina muy rápido, eres como ese punch, muy básico Yo lo creo, pronto te lo pones sin palabra en el torneo Seguro que a ti te gana esta odisea, yo la creo Porno, no suban esto a X video No sé de qué mierda me hablas Si ya sabes que este pendejo nunca ha unizado las tablas ¿Qué dices? Que ya me ganaste solamente porque la no sé si me hiciste padre Claro brother, entra Gonzalo, seguro hablo Y la confianza cuando la tengo no la quitan mi paisa No me jode ese rapper y no es mi camarada Si molestas al dios puto se te vienen todas las tablas Tiempo, 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 venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hay que para que se confiara a Jesús Pero vino el diablo y lo mató Jueces, jueces El veredicto por favor Ya se enojó Thor Ayúdame con el conteo Bandita Tiempo, van a eliminar a Chuchito Tres, dos, uno Tiempo Pasa